Música Primero, hola Gabriel, bienvenido a mi stream, ¿cómo estás? Ok, vamos a empezar El Overwatchito Vamos a hacer nuestros playmings de Damage Que no las he hecho ya que acaba de empezar En la nueva temporada Hola Víctor, bienvenido, hola Brian Bienvenido al stream, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en su día? Ustedes han tenido Problemas con las lluvias Aquí ayer se me fue la luz y pues Ya no pude continuar el stream Para ustedes, pero ya estoy aquí No me extrañan, disculpen si me escucho un poco lejos Déjenme acercar el micrófono para ustedes Hoy sí pagaste la luz Hola Kilman, sí, pague la luz Hola Koke, hola Rexana Hola Menman, bienvenido Hola Chinito, holi Bolli Bienvenidos al stream, ¿cómo están? Ok, Avery Overwatch Hola, ¿cómo están? Hola Luis Coronel, bienvenido Oli Andy León Oli, oli Hola Héctor, ¿cómo están? Bienvenido al stream Hola Kipi, ¿hace calor? Un poco, sí O sea, está como más fresco que usualmente Porque pues ha estado lloviendo Y así estos días Pero No demasiado Bueno, ayer se estaba cayendo el cielo Pero ahorita Literal No ha llovido nada O sea, Monterrey es así Un día es un diluvio Todo se está muriendo Y al siguiente Ya Soleado Hola Rogelio Bienvenido al stream ¿Cómo estás? Hola Daniel Calzadilla ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a seguir con Overwatch Me falta terminar las placements de damage Y de soporte Entonces lo voy a intentar Vamos a ver qué tal Esperen, quiero subir un poquito el volumen de sonido No sé por qué siento Que tengo el sonido bajo Pero a lo mejor es de imaginación Ahorita que entra a partida lo sabré Hi Miss Kipe, qué bueno que no se le llevó el agua Hola Necron Ya sé Sobreviví Soy una sobreviviente Pero sí estuvo Tronando súper muchísimo Esperen ¿Por qué me escucha? Se me hace que lo tengo de acá abajo Denme un segundo Ah, sí, aquí Listo Estuvo tronando toda la noche Bueno, toda la noche Ya en la madrugada se calmó Pero Ya amaneció todo bien Se me fue la luz un rato ¿No se inundó por tu casa? Un poco, sí Un poco Pero no Nada extremo O sea, ya ahorita está bien Por suerte no No vivo en un área que se Que se inunde demasiado Uy, habana Solo he jugado Como dos veces aquí Saludame Hola Redox Bienvenido al stream Redox me suena Balancear ecuaciones Por método Redox Y no me gustaba Prefería el tanteo Gracias a mí Estás bien Sabes nadar, ¿verdad? Sí, yo sé nadar Entonces no hay problema Aún así Aunque sepan nadar Nunca se expongan A Las corrientes Cuando hay inundaciones Por favor La primera partida Sí, es la primera partida Del día de hoy Bienvenidos por hoy ¿Cómo estás? Hay una asimetra Guacala Ok, yo los curo Señores Ok, muertos Battle mercy Eliminaciones Una Bueno Bien, todo bien Hay que llevar el carrito Yo aquí me siento con ustedes Nadie les falta Hacia él A la Ana Le falta vida Vamos a gilearla Todo bien Oh No, 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 no No, 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 no Matenlos a todos Vamos Vamos a irme atrás A salgo Buena tanques gileados ¿qué es eso? tenemos una Widow ¿están matando o no? no, 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 no yo te curo, yo te curo yo te curo pues, pues supongo que yo me tengo que quedar aquí en el carrito pero ok podríamos esperar a que vayamos avanzando pero bueno, va que yo sepa es canal de puro fútbol no de directos de juegos pues, ya no lo es Nazario, bienvenido ¿cómo estás? esta es la parte de deportes electrónicos o sea, videojuegos sí, videojuegos ya es clasificado como un deporte bienvenidos al nuevo milenio uuuuuy no, 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 no uuuuuh, uuuh, 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 uuuh muy bien muy bien tampoco solo fútbol exacto es deportes en general no solo fútbol uuuuuh 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 yo la juro no, hambre no te puedo volver a revivir lo siento uuuuuh no fue se me hace que otra vez reset, 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 reset uuuuuh 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 uuuuh bueno, es la primera vez que muero bienvenido a Nazario disculpa hablas español hablo español e inglés no sepe mucha suerte gracias CityStore te lo agradezco mucho uuuuuh uuuuuh híjole 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 era muy arriesgado de por la simetra lo siento vamos simetra ven ok uuuuuh 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 el carrito si nadie está ahí no avanza el carrito uuuuuh 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 no, 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 no. ahí se hizo un play of the game now they have me gustaba más la antigua y ultimate de mercy fíjate que yo no empecé a jugar, ehh, Overwatch cuando recién inició Pero sí me dijeron que estaba demasiado fuerte eso Hola Adonato, bienvenido al stream Disculpame, ¿cómo estás? Hola Toño Gamer, perdóname, bienvenido Sorry, sorry, sorry Que de repente me concentro Demás en el juego y como es rank Pues Trato de echarle tantitas ganitas Hago lo que puedo para healiar Bueno, creo que nuestra Widow No es tan mala, pero Ahora creo que tenemos un poco de problemas Ya no voy por ti Ya no voy por ti, lo siento Sería desperdiciarme Y ahora tienen un abuelo de ellos Winston, ¿podrías ir por ella, por favor? Podría resucitar a todos los aliados en Sea Ultimate Lo que hacía que muchas partidas se remontaran Pues claro, era súper fuerte eso Si de por sí con Ahorita que revive Una persona cada 20 segundos Se me hace pesado Imagínate revivir todos No pues No pues Estoy haciendo todo lo que puedo Winston Recuerda pestañear Pestañear es para novatos Nos quedan 30 segundos ¿Cuánto tiene de healing? Un... Uy, 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 uy Muerta, muerta, muerta Un buen healer Ahorita llevo 8000 ¿Es un buen número? ¿Es un mal número? ¿No gritas así? ¿Es la primera vez? Generalmente sí grito bastante Soy conocida por ser muy gritona Pero supongo que tal vez Pero supongo que tal vez no me has visto gritar Gritar No, no, no No, pues hasta ahí llegamos No, pues hasta ahí llegamos Defender bien Y que no lleguen ahí Pero su widow está siendo muy molesta Y nuestro Winston no está yendo por ella Y eso no me gusta 10 Miren la primera parte Bueno Casi Casi, casi Digo, para no ser A cada rato ¿Cómo se dice? Healer Pues tal vez no lo hice tan mal Orisa Sí, deberíamos tener un shield tank Pero Creo que no se van a querer cambiar O sí Por favor ¿Sí? Gracias Así que Dicenme suerte esta ronda Que no nos la remonten It's cool Me gustaría ver La Habana Sería cool Viola y Orsino Hey Hi Sir says Welcome to this room How are you? Welcome Welcome Alin Deni-san Bienvenida al stream Welcome, welcome Vamos a Potenciar a Orisa ¿Dónde está la El Reaper ¿Qué es lo que se hace? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aguántame 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 Oh, ¿dónde está? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mercy, ¿puedo agarrar el healer, por favor? ¿Dónde estás? ¿Y dónde está el otro healer? O sea, estoy healando aquí a... Cuatro del equipo ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, 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 no No, 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 no Están avanzando Le voy a hacer para atrás No vale la pena pusear aquí Ahí sí Alguien mata a la oriza Digo a la oriza Muera Buena, buena, buena Estamos sosteniendo perfectamente Bien, estoy orgullosa Que no baste un fiasco Seventa y ocho Oh, no Uuuuh 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 Ay Revivida Ay Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Ok Buena, 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 buena Uff Ganamos Nice ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hola, Solín Bienvenido ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía Pero me puedes decir Kipi Hola, Julio Zarco Bienvenido ¿Cómo estás? Una simetra Buena 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 Otro nivel ¿Por qué no ponen realmente el número? O sea, ponen level 66 No me acuerdo qué En lugar de poner Nivel 665 Mucho gusto Kipi Te va luego Bye, bye Denilson Muchas gracias 15,000 Puy 15,000 Eh, eh A ver Vamos a ver Qué me da la cajita Espérese, espérese Si yo no he puesto Que busque partida Relájese Nada Y esto Nada Casi tengo 13,000 monedas Ya eres Grandmaster Aún no Pronto Bueno, para empezar Ustedes no placements A ver Apláguense, por favor Oigan, les quería preguntar ¿Les gusta que les lea cuentos en ASMR? Es que me topé con Un libro de mi infancia En PDF Que tenía cuentos Que me gustaban mucho Y pues se los podría contar Que No Nada Los odio Estaría cool ¿Qué es el único? El libro de chistes No Se llama El gran tesoro De cuentos De hadas Mis cuentos Son mejores Tus cuentos No sirven Eh Son cuentos Que generalmente No han escuchado Son como El pájaro De fuego Basilisa La hermosa Las botas De las siete Leguas Eh La niña De los cerillos Cuentos Y cuentacuentos Hago un poco de todo Soy un tutti frutti En vivo Y Mi llave ¿Qué? ¿Tu llave qué? ¿Han escuchado Algunos de esos cuentos Que dije? Me gustan Mucho esos Especialmente Mi favorito de niña Era el pájaro de fuego Hola Inabo ¿Cómo estás? Bienvenido al stream En Honduras Solo Cuentos de miedo Te dicen Cuentos de miedo Aquí El clásico Cuento de miedo Mexicano Es La Llorona Que esa me la contaba Mi abuelita Que era Híjole Es que no me acuerdo Muy bien A que iba Pero La Llorona Tenía dos hijos Y No me acuerdo Que pasó Que los descuidó Al parecer Y Se ahogaron Y luego Creo que ella También se murió Y que desde entonces Pues Grita por todas partes Ay mis hijos Y así O la que vimos ayer También La planchada La de la enfermera Nahuales También es como Leyenda mexicana Los que son como Brujos Y se transforman En ciertos animales O ¿Qué otra Podría ser Leyenda mexicana? Por Mientras No me acuerdo De otra Hace cierto Chupacabras Me acuerdo mucho cuando era niña que salió una noticia en la televisión Que había un ataque del chupacabras Que se habían comido, no me acuerdo, una cabra, un perro, no me acuerdo qué era Y yo estaba así de que, wow, el chupacabras existe y estuvo de moda otra vez un tiempo Alguien mate por favor al Reaper Los Reaper están demasiado derrotos Leyendas de que os robamos el oro, ¡eso fue verdad! Bueno, leyenda relacionada a eso estaría la leyenda del dorado Del lugar que estaba completamente hecho de oro Tenía mucho oro, no me acuerdo, que también hay película de Disney y así Pero que creo que nunca se supo si existía o no Estoy haciendo todo lo posible por mantenerte vivo, Rockhawk, por favor Raider es el chupacabras Hola Mr. Mauriz, ¿cómo estás? Bienvenido Como lo del huracán, Dorian se llevó un hijo de una señora Tenía dos hijos, lo dejó en casa, luego se le buscó algo de comida Y cuando volvió, solo había uno No, esa historia similar, sí Según yo Es que la historia tal, tal cual, no me acuerdo cómo era Solo... Creo que hay muchas versiones también de cómo perdió a sus hijos Y pues ya como que cada quien ahí le arregla un poco El punto es que una señora perdió a sus hijos Abogados Si mal no recuerdo Y... Pues ahora gritaba a mis hijos por toda la eternidad El huracán está por llegar a North Carolina Ya está llegando el viento muy fuerte Yo creía aquí que si nos iba a pegar mucho El huracán, pero la tormenta tropical Sí nos pegó mucho ayer, pero ya Como si nada Uy, uy, uy Híjole, quiero ir a revivir esa Brigitte Pero es suicidio hacer eso ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, 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 Vivo todo lo que pude y estoy on fire Ay, si lo capturaron Bueno, estamos a punto de ganar ese punto Me ha estado gustando ser soporte, la verdad Es estresante porque tienes que ver a mucha gente Pero a la vez Me relaja un poco más Que cuando soy tanque Porque cuando soy tanque tengo que estar Adelante a todos los trancazos Y aquí y allá Y me muevo mucho más y así Entonces como que es Más tranquilo hasta cierto punto Ay, me pide el Genji Haz algo, Reaper Ahí está Lo llevas en los genes, Kipi No Y... Y... Nice Hola, Galome Bienvenido al stream ¿Cómo estás? Ah, por cierto Ayer me empecé a ver Madoka Y ya me lo terminé hoy Y ya no me acordaba que era muy bueno Sí, es muy bueno Me quiero ver ¿Cuántas películas tiene? ¿Cuántas cosas tiene? Ya ni me acuerdo Y quiero sus figuritas ¡La necesito! ¡Oh! 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 Me estás en mi parte Es que no sabría Que podían sudar ¿What? Porque estabas haciendo ejercicio Hace mucho calor Estás en un sauna A ver Pásale, joven ¡Ay! ¡Hola, Daniel! Bienvenido al stream ¡Uy! Espérese, espérese, espérese ¡Brieche, me muere! No puedo Que si te pones enfrente De todo el equipo No importa cuánto te gilen Te vas a morir Ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Muerta Sauna gratis Mi ciudad es un sauna Ahorita cuántos grados están Ahorita yo ya estoy Pero es que sí ya Ah, hay uno muy parecido Ya lo vi Y otro también similar Que se llamaba Ay, no hubiese tratado De hacer eso Se llamaba ¿Qué? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Que también era Era de chicas mágicas Y situaciones acá Turbias, extrañas Magic Girl Project Algo así ¿De dónde eres? Soy de Monterrey, México Ahora no tanto Pero generalmente hace 35 grados Con 80 de humedad Qué sufrimiento Vamos, vamos, vamos Yo te curo, Solir El site No, el site No, 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 no Hay otro Ajá El majo El majo El suyo site Es uno Madoka es otro Y este se llamaba Magic Girl Project No me acuerdo qué Que también era De Tenían que eliminarse Unos a otras Y así Que la mala Era una pistolera Fue una súper sangriento No, sí Era sangriento ese Y salió antes Que el majo El majo El majo Lo vi el año El pasado Digo, la verdad Es que Sí, sí, sí son buenos Esos Esos dos Pero Madoka Se me hacen un poquito más cool Además de que tienen arte más chivito Kenta No, Jorge Eso no va a suceder Magical Girl Ajá Ese, ese, ese Magical Girl Racing Project Sí, sí, sí Ese, ese mero Ese mero Homero Ese mero Me gustan mucho Los de chicas mágicas Yo creo que puede ser De mis géneros favoritos Y cuando son chicas Mágicas Con Cosas acá Situaciones Misteriosas Extrañas Y crueles Mejor Alguien hay algo No Ok, perdimos este punto El siguiente Sí lo ganamos Yo ese no lo he visto No Según yo Si habías visto un par Está bien Está bien Pero Menos recordable Como más Ok Posee eso Vete un par de capítulos Está Interesante Algunas cosas Madoka y el Scythe Son los que vi Bueno Échatelo Si tienes tiempo Tres Dos Uno Uno Tres A ver, tú eres el soporte y vas a gilear como el buen soporte que eres. ¿Es correcto? Sí, 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 es correcto. No, 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 no. No, espérese, venga. Ya. Ok. Ahorita que sea el próximo ataque, uso ulti. Oh, no, no, no. ¡No superextendan! ¿Está por aquí, Shaq? Shaq, no lo he visto por aquí, así que creo que no, joven. ¿Algún mensaje que quiere que le dejemos? Su llamada será transferida al buzón. Hola, soy Shaq, no estoy disponible, deje su mensaje. Parpadear, recordar, parpadear, recordar, parpadear. Parpadear, parpadear, parpadear. Aparece, parpadear, parpadear. No sobreextiendan Aquí estoy 26 Uf, ¡buena! Nice No, vengan mi comentario Crimson, perdón, pues eso son los que vi Vale, lo veré por ti, bebé Ay, Dios Sí, velo, ¿por qué no? Nada más que tendría que volver a Ver un poco para recordar Ni siquiera me acuerdo ¿Por qué se tenían que matar Entre ellas? No acuerdo Ya aquí está listo El cerdo de maincancito Ok, yo me encargaré de preguntarle eso, señor Creo que Chucky está resfriado Le cambió muchísimo la voz No, hombre, nadie me dio el like Me voy a dar auto-like Spoiler No, no es spoiler Te lo dicen básicamente en el primer Básicamente de eso se trata Entonces, no, no es spoiler Gané tres Perdí dos Poggers Casi oro Ok Ahora es momento de hacer Las de daño Las que probablemente Probablemente Vayamos a perder todas Ah, ah, ah Ok, así fue afirmación Afirmación Ok, yo le voy a decir Que ya está listo el server Ya en el primero Puedo ver Ah, hombre Ah, hombre Pero si no viste El primer capítulo Cuenta como spoiler Ay, ch O sea Desde el momento En que lo estamos comparando Con Maduka Ya sabemos Que es un anime De chicas mágicas En situaciones turbias ¿Correcto? Hola ¿Cómo estás? Leonardo Bienvenida al stream Longillas Ah Ok Ok No, no me quieres dar una patada En la cara también Digo Ya que estamos en esas Kipi Yo no sabía que Era Maduka Es doble spoiler Entonces No Había comprado Amigos Para verla Junta Y todo ¿Qué ofertón? ¿Dónde me apunto? ¿Qué pinta? Hombre, Mr. Mavoris Me desprecia De una manera impresionante Nada más está viendo Maneras de lastimarme Qué mala persona Ah La que más me perturba Es esta Que no trae sus gogles Me hace bien extraña Sin gogles Me gusta Quédate los gogles Quédate tus lentecitos No te los vayas a quitar Ay, esta no me gusta nada Nada La Godes me gusta Necesito un cinturón Como el de ella Miren, voy a No, esperen No sé si esto fue Esto tal vez Era un poco sádico Para decirle aquí Está bien, olvídenlo Olvídenlo Me gustan mucho Las piernas de Symetra Las tiene bien torneaditas Saludes, amigas Desde California Hola, DJ Lucy Sonida Bienvenida al stream ¿Cómo estás? Pero sí Regálenme un cinto Como esto Ascos me dice Kingy Si tendrás una excusa Para el cinturón No necesito ninguna excusa Para ese cinturón Si lo tuviera Lo usaría Para salir a la calle Aunque la gente Vea con cara de Kilipaz Está loca Vampiro Este también me gusta El color El tornastol ¿Qué pasó ayer Que se cortó el directo Tan temprano? Solamente hubo Hora y media Transmisión Se cortó la luz Sí, se cortó mi luz Como aquí había Tormenta tropical Entonces Pues Bye luz Un buen rato Tanta espera Por ser DPS O por fin Ok Podemos impresionarlos Con mi magnífica Widow O Irphara Que es básicamente Lo único que sé Ir DPS ¿Has visto Shinjeki no Kyojin? Sí Pero solo La primera temporada Widow Kipi Widow Una partida Se los prometo Voy a hacer una Widow Para que me empiecen A flamear Y me digan Quítate de Widow No estás tirando Nada Sí Sí Sé que está buena Pero O sea Lo vi cuando salió Luego dije Ah bueno Luego veo la siguiente Y se me pasó Ya la tercera Y como que digo Sí bueno Luego la veo Y así me voy ¿Cómo se llama Ese baile? No tiene nombre Joven No tiene nombre No tiene nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pararme aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Es el baile de la estafa de Visage. Hola, Necron, ¿cómo estás? Perdón, no sé si ya te había saludado o no. O sí, o no. Oye, llevaba hace rato aquí y solo te voy a saludar automáticamente. Qué miedo. Lo siento. No, 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 sí es cierto. Ya estabas aquí, ya me acordé. Oye, qué temprano. Uli, Madonna, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, de repente veo borroso. Hola, Alessandro, bienvenido. Oye, ¿qué van a querer? ¿Quieren Visage? ¿Quieren YSMR? ¿Quieren...? Digo, voy a jugar un nivel de Katherine y luego... ¿Qué prefieren, Visage o YSMR? Uy, dos saludos de Miss Kippy. Eso me pasa por ser tan olvidadizo. Oh, 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 oh. Me voy a morir. Bueno, es la primera vez que me muero, así que no me puedo quejar. Creo que no se pregunta. Obvio, Visage. Sin hambre, Katherine. Un nivel nada más. Estoy haciendo un nivel por día. O sea, lo estoy haciendo como el mínimo posible para también poder terminar eso. Nada más, ya no sé si... Con esa última escena del baño ya terminó el capítulo de Lucy o sigue. Supongo que tener que averiguarlo ahí. Y si no, pues empezar el de Dolores. Pues el de Dolores ya no me da miedo porque ya está exactamente dónde encontrar las cosas. Y qué va a haber y qué no va a haber. Y maldito McCree. Si su nivel te lleva a todo el stream... No, lo que pasa es que inicio cotorreando mucho con ustedes porque los amo. Y me gusta platicar con ustedes y así decirles todo el amor que le tengo. Pero pues esta vez no lo haré. O sea, va a ser... Hola, bienvenidos. Vamos a empezar a jugar. Y ya, ¿les parece? ¿Me gusta perder el tiempo? Me gusta platicar con ustedes. Que ustedes no aprecien el tiempo que trato de pasar con ustedes. Eso es otro asunto. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Uuuuh. Oh, pésimo ulti. Pésimo. ¿Dónde está, dónde está? Capturado. Nice. Go, go. Go, go. Oh. ¿Te gusta platicar para que el tiempo corra y no de tiempo de visa? Es que hubo el nivel de Katherine. Mentira. Uy, 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 uy. Aquí por delante de todas estas personas. Espera, espera. Ah. ¿Es en serio? Quiero preguntarte si quieres compartir el resto de tu vida junto a la mía. ¿Quieres ser mi esposa? No, Pocoyo. No. ¿Cuántas veces tengo que rechazarte en el stream? Creo que es Ryder Moncas. Ryder eres tú. ¿Te cambiaste el nombre? Ryder Moncas. Ryder Moncas. Ryder Moncas. Mínimo 12 veces Cada stream Ya te vi Quédese quieto allá Búscale Tal vez No, no sé si debería cambiarme Porque no es así como que tenga Mucha opción De DPS Con solo personal Que me da alguien Le propongo una stream Matrimonio por el canal En mi chat Me da pisa Ay, ay, ay No puedo A ver Le falta No, todavía le falta Buen rato para No No me gusta Es muy grande No me gusta No me gusta No, 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 no Necesito esperar A la Zarya ¿Cómo vas con el TFT? No lo he estado jugando últimamente De hecho Hola Alejandra, bienvenida al Stern, ¿cómo estás? Dejaste miedo a poco Yo no creo que pueda salir de esta No fue humillado No, mi Zarya Yo quería que combináramos ulti Antes de que te cambiaras Pero bueno Ya que Así es la vida, supongo El Reaper Necesito que maten A Reaper O que lo duerman por lo menos Voy, 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 voy Demasiado Hitskan Quizás Tan triste Ese Reaper fue Responsable de todo Has estado jugando ¿Has estado jugando? ¿Me has oído el WhatsApp? Hola Alejandra, ¿no? ¿Tienes tu nombre? ¿Cómo estás? Turururu Turururum 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 Ok 4 placements más Las cuales probablemente Vaya a perder todas ¿Dónde creen que me van a dejar Plata baja? Plata media? Overwatch League Is live Show scores A ver a Sigma En rosa Oh, se ve tan extraño La de D.Va A veces me dan ganas De comprar esta De Houston Outlaws Porque me gusta En verde con negro Y también La de Away En blanco Verde y negro Se ve bastante chidita Tal vez después Si yo voy a comprar Más créditos ¿Compracipi? No Las únicas Que voy a comprar Creo próximamente Serían cuando Sacan como Las La de Mercy Atlantic All Stars Que se ve bastante cool Que deberían hacer Más skins Como esta No sé por qué No quieren hacerlo No sé por qué Les cuesta Les conviene Señores Háganlo Yo voy a comprar Cosas Se los prometo Hostel Best medicina Me falta Me falta ese Emote Me falta ¿Qué? Un emote Victory poses ¿Cuáles me faltan? Ah Los de Halloween A ver si Los saco Este Halloween Boys Me falta Una ¿Cuál me falta? Es de aniversario Y no estuve jugando En el aniversario Sprays Me falta uno Al parecer Highlight Intrus También Ese está cool Espero sacarlo Después De May Me faltan dos Si me faltan Algunas cositas Creí que tenía más Pero creo que Solo ya es más Difícil que te vayan Saliendo Y esta Querí Comprarla En su momento Quizás Gangster Esto me gusta Mucho Es demasiado Tiempo de espera Para ser DPS ¿Por qué Todo el mundo Quiere ser DPS? ¿Por qué Todo el mundo Quiere crearse El héroe? ¿Y qué Es el Mejor Jugador Del universo? ¿Por qué? Podría comprar Thorn Nada más Porque está Rosita Y porque Tengo muchas Monedas Sí ¿Por qué no? Comprémosla Ayer quería dormir Temprano Pero terminé Leyendo Cinco horas En mi hamaca Que es una hamaca Qué rico ¿Qué estabas leyendo? Yo Antier Aproveché Un Bundle Dejando Bundle Y por un dólar Agarré Como cinco libros ¿Qué es el plan? Estaba cool Eran como Historias raras Medio Surreales Ok Alex Está Seguro Así que Puedo Rorahog Y Bacon Puedes Puedes Lo que quieras Aquí es indispensable Eso Todos duermen En la hamaca Excepto Los raritos ¿Qué? ¿Las camas? O sea La hamaca Está cool Como para Relajarte Un rato Pero no te Luego te tuerce La espalda Después de Tanto tiempo Es un libro De zombies Es el segundo El tercero Se está escribiendo No sé cuántos Harán Tiene más de mil Páginas Oh Bastantes Quería mi resub Con 50% De descuento No se vale ¿Qué? ¿Solamente es para subs Nuevas? Hombre Cada vez ponen Más restricciones A A las subs Antes era como Cualquier sub Ya sea resub O incluso Sub regalada Y Luego era Creo que podía ser Regalada O sub Pero tenía que ser Como por primera vez Y ahora al parecer Ya tampoco puede ser Regalada Tiene que ser O sea El mismo Propietario De la cuenta Æ Am I just driven? Uh Nice pick Let's go Ok 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 No ¡Hombre! ¡Ándale, ándale! ¡Me salió la mexicana ahí! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Sash! Hoy me gané una sub, pero la chica no tenía dinero para dármela. ¡Nah, hombre! Entonces, ¿por qué rifó una sub? ¡Ah! Entonces, al final también esta fue la muerte y se murió. ¡No me he muerto! ¡Ay, no se murió! Sí, está fea hasta la muerte. ¿Cómo la ves? A ver. ¡Uh! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Odio este mapa. ¿Y lo que dura? ¿Bob? ¡Ah! ¡Ah! Aquí Pigo González ya. ¡Epa, epá! ¡Ándale, ándale! Así, Killman, cree que somos toros mexicanos. Nos levantamos, nos ponemos nuestro sombrero, agarramos nuestro tequila y nos subimos a nuestros burros para ir a trabajar mientras estamos... ¡Epa, epá! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Para, para, 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 para! Bueno, yo estoy haciendo un buen trabajo de IPS, al parecer. Pero tú no lo haces, Kipi. ¡Obviamente sí! ¡Sí! ¡Okey! 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 Pero cúrenme ¿Quién es el daily healing? Voy a llorar Voy a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Buena No pues Quítense de ahí Por favor Bueno Por lo menos Capturamos el punto Por el momento Por favor Por favor Por lo que más quieran Tóquenlo Estamos todos separados Por lo menos No, 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 no Por qué Los healers Son tan malos Ok, pasa nada ¿Por qué siento que vamos a perder también esta partida? Y va a ser la segunda partida de DPS que pierda Porque soy un mal DPS ¡Tóquenlo! Ya la revivieron ¿Vas a ir al cine a mirar? Y dos, sí, muy probablemente, sí Y así Tócalo, 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 tócalo ¡No! ¡Qué malo estuvo eso! New game Busquemos otro Ya, ya pónganme en bronce, estoy lista O sea, mi alma ya, ya lo asimiló Voy a hacer bronce Y pues nada I embrace That destiny ¡No es fácil! ¿Cómo se hace? ¡MV7! ¿Qué onda? ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Salao? ¿Salao? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Muy bien? Muchas gracias. Estamos viendo... ¿Cuántos años más podemos saludar? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sofía? ¿Qué? No me acuerdo cómo preguntar cómo está. Me gusta mucho ese highlight intro Si tan solo fuese buena con Widow Ese casi no América Latina México ¿Escuchas o conoces Linkin Park? Si lo conozco y si lo he escuchado Nunca falta el labio de las mujeres No perdemos el glamour Exacto Nunca perdemos el glamour Y principalmente se me han estado resecando demasiado los labios Y luego me duelen Y este pues Aparte de brillito Es como medio tratamiento de hidratación Y así Y así ya no sufro tanto ¿Por qué son tan lentos en producir cosas, contenido? Esto es lindo ¿Vamos por favor? Esperen, ¿por qué tengo este skin? No, no quiero este skin Me gusta Esta, porque tiene un gallito Se me hace cute Esa sí Verificando tener Todas las skins por default que quiero Porque pues Hay que perder el tiempo en algo ¿Qué es el Krampus? Sé que es como un festival Algo así, pero no sé muy bien de qué trata Lucio Soldier Sigma ¿Tengo más skins de Sigma? No, solo tengo los Creo más Me refiero a la clásica Me gusta más el tono turquesita Pero Kipi, habla con nosotros ¿Por qué nos jamás? A ver, hazme plática Cuéntame algo de tu vida Ringheart Sí, Reaper Ah, por fin ¿No viste la película de Krampus? A ver Tal vez podría ir May Voy para Normal No, no hay que Confiarnos de más Y no, ya se signó el grupo Con una invitación De enlace ¿Qué? ¿Qué? No, ya se abandonó el grupo ¿Qué está pasando? Yo porque solo era sugerencia No, hombre Tiene más skins que yo de ropa en mi armario Pues si es que como te van saliendo con cajitas Si te las van dando mientras juegas Pues ya solo es cuestión de jugar mucho Y ya vas sacándolas Aún así Me falta sacar algunas Digo, tal vez me falta para tener el 100% Pero pues ahí le voy Ahí le voy Ay Yo debería ir aquí arriba Vamos, vamos, vamos Puedo tener healing No, no puedo tener healing Ok Yo Ah, no Sí, sí tuve healing Me iba a decir Pues voy por mi propio healing No ni estupiné Y me heilé Pueden pegarle Ajá A esto No me pegue No me pegue Bajo Healing, por favor Buena Y para acá Vámonos de este lado Entonces Uno Si estamos juntos Avanzamos rápido, chicos Escuché bien Me dices que nadie te heilé Porque ese Me dices que no eres Pero voy Es porque Pues para qué molestarlos Con Con insignificancias Al resto de mi equipo Yo Yo lo haré Está bien No pasa nada Bien, te puedes interpretar De otra manera ¿Lo viste? ¿Viste? ¡Oляется ¡No puchando, 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 puchando Sí, no puchando, puchando bambada ¡Vale! ¡Vale! ¡No pú, puchando! ¡T choc! ¡No puch con! ¡No puchando! ¡No puchando! parece que todavía no lo tocamos entretenganlos no 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 quieta señora, quieta oh hi i'm on fire buena buena que rayos dices en v7 están diciendo como cosas sin sentido? yo intimperí todos esos tonos distintivos oh dijiste puedo tener healing? no? bueno me conseguiré mi propio healing mentiras voy a... mentiras no sé si no sé si no sé si no sé si no sé no te invito mal como tal? Se parece a House Life Saludos de California Hola Víctor Martínez, bienvenido al stream ¿Cómo estás? Hola Cesar, bienvenido 3, 2, 1 ¿Jugarás LOL? Probablemente sí ¿Qué pasa? Cambiemos a un DPS más Estratégico Y más defensivo Y que probablemente no vaya a hacer nada Pero pues Podemos hacer el intento Esto es lo que quería hacer Desde ahí se ve Ups Ups Es peor que yo Parece que lo están matando Ups No estoy dormida Ahí está Ok, ok, ok Ahí me estoy defendiendo Sin gritas Mientras juega Yo No 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 Hola, Rosana, ¿cómo estás? Ya, sí, yo Espera, ya te voy a saludar, ¿verdad, Rosana? No sé por qué Vuelvo a saludar, sorry Que pigrita más o menos igual Sí, pero como que es extraño encontrar Una persona que como que Haga lo mismo, ¿no? Uy, buena Es muy difícil tirar con May 30 segundos Ok 17 No, 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 no No sé qué, ni una sola Veralla, pero Funcionó o algo así I am main diva, I have 500 hours in diva But right now I am doing Ranks In GPS Y mis patas arruinó la ulti de May A mí me gusta el té Por cierto, ya no es hora del té Ya sé, ¿verdad? No, no tengo té Sorry Ya te tomaste tu cafecito Para que no te duermas a media partida Pero no era café Yo no puedo tomar café Si tomo café me pongo así Un poco ansiosa ¿Cuántas me faltan? ¿Cuántas me faltan? Quería ver Dos o tres No me acuerdo No sé si jugar TFT Me da miedo Porque no sé qué armar bien No sé si volver a armarme ¿Cómo se dice? Los Cambiaformas Que estope Ya no sé qué han cambiado Hola Bernie Bienvenida al stream ¿Cómo estás? Aquí son las 6.40 de la tarde ¿Allá qué horas son? Desde que entraron los hashtags Solo se descontroló Sí, la verdad es que estoy bien destanteada Y no he rankeado en parte por eso Porque siento que no No sé No sé ¿Qué tal si vuelvo a intentar los yordos? Con cambiaformas y hechicer No, serían 6, 7 Sí, podría ser yordos con cambiaformas y hechiceros O yordos cambiaformas pistoleros O yordos hechiceros pistoleros Podemos jugar solo dúo Y también si quieres podemos jugar un solo dúo Saludos desde Costa Rica ¿Eres una gamer? Pues sí, supongo que soy una gamer Juego videojuegos Así que sí, soy gamer Cambiaformas con dragones También puede ser Puedo intentar cambiarformas con dragones Pero sí, es como un dificilito de armar ¿Qué es? ¿Quién le pongo? ¿Por qué tengo de Sansa? No me gusta Bien Quiero un traje que me deje volar Siento que esto es de McDonald's No, es alemán Sí, cierto Pero por un momento dije McDonald's Y luego ya lo veo Y digo Ah, sí, sí, sí Alemán Sí, ¿no? ¿Dónde está el Urf? Ay, pero quiero en el cliente normal Vale, en el beta me da un poco de flojera ¿Cuándo lo van a sacar para el cliente normal? Oh, podemos jugar más tarde Katherine y Urf ¿Eh, eh? No, pues Pues, ah ¿Tienes equipo en este juego? ¿Qué? ¿Tienes equipo en este juego? ¿Que no tenemos en Europa? No, realmente no No es muy seguido que te toque Un buen equipo En Overwatch Digo, aquí también hay demasiado flameo Y cada quien hace lo que quiera Y de repente te toca un buen equipo Esos streamers ya ni aguantan nada ¿Tú contratarías a alguien Cuya habilidad especial es Cantar mis ojos lloran por ti? Porque eso sería una habilidad curricular ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me gusta tu silla y tus audífonos Gracias Esta silla la verdad es que sí Es súper cómoda Y los audífonos también Lo único Que les cambiaría sería cool Que esto en vez de Plateado Sea, no sé, rosa O morado Estaría bien, es que hay unas versiones de estos Pero es blanco con morado Pero en blanco se ensucia muy fácil Y pues no soy tan fan Del blanco Yo solo veo aquí para saludar a la silla Todos los fans de silla Algún día haré una pequeña Ilustración de mi silla en vectores Casi con carita kawaii Mira a silla chan Quítese Buena Ah, jamón Maldita rata Quédate quieta Uy, 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 uy Muchas minas, muchas minas Oh, oh, oh No, estoy en el piso Ahora estaremos de sillar Bien, cambiarles siempre el nombre a todo Te lo cambio por los míos Con eso rojo Nah, sí vi los rojos Pero no, los prefería así con Plateado Realmente me gustaría Tener los headsets Rosas de ASUS Pero al parecer Hay muchos Reviews Negativos Entonces como que ahí me da un poco de Médito En especial Porque antes de esto estuve una mala experiencia Pero con SteelSeries No lo alcancé a tumbar Y pues No quisiera comprar Unos audífonos que O me fuesen muy incómodos Que eso es como lo principal para mí Que sean muy cómodos Porque Si no No los aguanto Puestos Y me lastiman Y estos hasta el momento Han sido los más cómodos Que he tenido Uy Uy Ah No hombre No me refiero Enredí Porque son negativos O ni miraste el motivo Vi unos videos Y algunos eran como que El cable Estaba un poco mal hecho O sea Que al parecer Tendía a fallar Y que tendía a tener Un ligero sonido De Estática Y Lo del Lo del confort Encontré Ambos lados de la moneda Unos decían que estaban Súper cómodos Y unos que decían Que no eran nada cómodos Que no los aguantaban Entonces Se dice como Que Hmm Ah El headset El micrófono ese Que realmente no pienso utilizar Este Que como que Para guardarse Se batallaba Y así O sea Podrían haber sido Detallitos O algo Más grave Más que nada Lo que me preocupa Es como el cable Porque de ahí Falló también Mises Steel Series Yo tuve una mala experiencia Con Mi ex Pero eso no me detiene Hmm Es que si son un poco Caros Como Para decir Che ¿Por qué no? Digo Si me podría animar Pero cuando esto Se rompa ¿No? Algo Como que Hmm O espero que HyperX Saque Un diseño tan llamativo Y bonito Como esos Asus Me gustaría poder probarlos Que por internet De que pudieras Agarrarlos Así de que la pantalla Un momento de que Hmm Me gusta Me gusta como se escucha Ah Dijeron que el sonido Si era muy buen sonido Pero Yo siento que lo que dicen Del ruido Es que había un problema En el cable Cuando hay un problema En el cable Es cuando tiende a haber Eh Ruido Oh wow Tranquilos 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 Chicos Ok Ok Esto no Inalámbricos Mmm Me gustaría Que fueran inalámbricos Incluso vi algunos Adaptadores Que podías ponerle A Cualquier Headset Y te los volví Inalámbricos Digo Mientras puedas Como quitarles esto Esto en este caso No No puedes quitárselos Pero Mientras te los pudieras Quitar y así Podías hacerlos Inalámbricos Básicamente es un adaptador Bluetooth De jack O algo así Este Pero también No sé que Que tan Buena idea sea Mmm No 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 No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No permite que ejecuten El El juego está abierto El cheat engine Pues, ¿por qué vas a tener un cheat engine? Oh, tuve una mala experiencia A lo de los, porque son negativos Pero pues, no sé, tendré que revisarlo Tal vez haya otras versiones Como, hay parecer De mis Steel Series, los que me fallaron Hicieron otras versiones Y son más duraderas Pero pues Ok, me tengo que hacer un poco para atrás Un poco Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Carlos Me llamo Fia Me puedes decir Kipi Y soy de Monterrey, México Y bienvenido al Estreo Este es el área de Telemundo Deportes De eSports Qué juguardío Esto no es lo mío Quisiera No, todavía no Todavía no lo avientes Todavía no lo avientes Espérese, espérese No pues Como que le interrumpieron El ultim Lo veo Lo veo No me puede seguir Hasta acá arriba Diva Le quedé sanado Diva Por Dios Digo, cúreme Iba a decir Cúreme también Pero Quiero que me cúre Señora ¿Quieres jugar No quieren que vaya Pharah Correcto Entonces ¿Cuántas horas Con Tracer? ¿Cuántas horas Sigo sin soportar el ruido Del hamster Cuando llora Que no sé si puedas Como mutear El sonido Específico De un personaje Así de que no quiero escuchar Nada de Hamon Sonny les ha contado La historia De los hamsters Que teníamos Cuando Bueno, eran nuestros Eran de un compañero Cuando trabajamos En la oficina Si no, se las cuento Pero después En En la noche Uy, ganó Ok Uuuh 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 Listo Bueno, no estoy haciendo Tan mal trabajo Como Tracer Uuuh Están jugando ARK Y no se me actualiza Nambre Un smurf Con más de mil horas Con D.Va Lo verían Raro No tengo mil Tengo quinientas No son tantas Cap Uuuh No son tantas Para un step Eh ¿Dónde está? ¿Qué haces Te aguanto Aquí Uuuh Carика Que ¡Uuuuh! No me Escape Lo suficientemente Rápido Te aguanto Son unos Son unos Sonidos En Sonidos Sonidos Ahí se llevó La play En Sonidos En Sonidos 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 A ver... Ok, ok, ok Me niego a que se me escape Hamon No, hombre No, 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 no No me muevo, no me muevo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué? Porque estamos todavía en overtime O sea, no se supone que al tocar Ya tenemos más tiempo O también nos acabamos ese tiempo A ver, necesito que se queden aquí Es que la cosa es que todos somos de avanzar Y yo también, o sea Especialmente yo soy alguien que necesito moverme mucho Uy, 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 uy Buena 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 Uh-huh, uh-huh Buena Buena ¿Dónde estás? Buena 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 ¡Ahhh! Uh oh ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rip! ¡Voy! 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 ¡Ups! No salté lo suficientemente lejos Bueno, está bien Tocamos dos puntos más Así que no sé ¿De qué te ríes, buena? Uno, dos, tres Este es el overtime más largo del universo No, ok Está bien, está bien Solo hay que cuidar un poco más Hola José López, bienvenido al stream Hola, ¿cómo estás Raider? No te había visto Bienvenido Lo que acaban de ver mis ojos Quiero usar Sí, sí, sí Esta No, hombre, nunca me ve Perdón, Raider ¿Por qué no pones emotes de tu cara en Twitch? Al inicio sí la había puesto Pero ¿para qué? Son mejores los animados No recordemos ese oscuro capítulo de mi vida Por favor Mis humildes ojos No recordemos No recordemos eso Ok... Juggerrider a todas horas... Stalker... A ver... Tal vez necesito subir... Oh wow... ¿Dónde pegó? Ok... Nuestro Lucio... Mató a otro Lucio... ¿No van a empujar? Ah, tienen un Lever... Nice... Le tomo fotos y los subo a Pokerhead... ¿Qué? Así gano mis dólares... ¿Qué? Pero voy... Es tráfico de Pokémon... Hola Ana y Bet... Bienvenida al stream... ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uhhhh... No pasa nada, no es necesario, no es necesario. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya, ya hace mucho! ¡Pónganme partida! Es una de las mujeres más rudas que conozco. ¡Amairani! ¡Amairani es la menos ruda de nosotras! Es la más suave, la más sensible. ¡Pobres nenas lojitas! ¡No! De nosotras creo que ya es la más así, más de corazón sensible. ¿Saludos Arturo? ¿Qué? ¿Arturo? Sí, ahora me llamo Arturo. ¿Por qué no? ¿Sirve para hackear juegos, Kipi? ¿Lol no le permite ejecutarlo? Pues ¿para qué querrías hackear juegos? Obviamente no te va a dejar ejecutarlo. Yo soy la más sensible, Kipi. Sí, 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 sí. ¡Pan, pan, 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 pan. ¡Mmm... ¡Nam, nan, 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 nan! algún día a ver qué juegos arcade hay mystery heroes elimination one versus one podría intentar hacer one versus one y si lo gano me dan cajita yo de las chicas que les gustan las calaveras capa, no me importa y los agujeros negros, eso es la repudio no me importa ni que me preocupara que les viene ya, denme partida, no sé si a ver, voy a llegar hasta el 6 si llegamos hasta el 6, le vuelvo a poner fila que no me importa, dice ah, sí, capa hola, control, guelazo bienvenido al stream, ¿cómo estás? ya nadie juega Overwatch no, el problema es como ahora las ranks tienes que escoger tu rol al parecer el rol que nadie quiere hacer es tanque y en menos de un minuto tienes partida para hacer soporte en menos de 3 minutos tienes partida y si quieres ser DPS tienes hasta 7 minutos así que esperemos de nuevo me sonó a los Yasuo y Zed que plagan lolcito básicamente y lo peor del caso es que esas personas que quieren ser DPS el 90% de los casos son muy mal DPS y quieren ser Hanzo o Widow o Genji y nada más el resto de los DPS no existen quiero jugar algo único Kipi D.Va D.Va, no lo sé casi no la juego si tan solo tuviese más horas con D.Va no lo sé oye casi completo las las 500 horas Joder he jugado 636 horas vamos a hacer un experimento llevo jugando Overwatch aproximadamente un año y seis meses veamos 365 entre 2 ok 182 más 365 547 ok son 636 entre 547 he jugado si lo divido un año y medio diariamente una hora con 15 minutos digo pero obviamente no fue así porque jugué como horas al trancazo los DPS son los más solicitados siempre es muy duro ser main wheel maker pero con la diferencia de que si se me da bien uy si pero ya con la mala experiencia que tiene el resto como que dice como que dice ok lo que no existen son sus manos ¿has estado viendo la cadena es una cadena francesa? no no veo nada de eso ¿cómo están tus ojos? bien por el momento hoy no los siento tan cansados eso sí cuando escoges un handson a Windows todos te flamean es muy triste eso sí bueno generalmente o sea nada más veo que escogen y sí como que digo uy pero no lo flameé inmediatamente como que espero un poquito de que a ver que tal lo hace entonces ya veo de que ah ok si está jugando bien ya como que lo dejo ser ya si veo que de plano no le pega nada y así pues ahí sí tal vez le diga de que oye ¿qué te parece? si te cambias de personaje tal vez la Widow no es lo mejor para esta composición en este momento y cosas así uy nice vamos bien ya no te pones gotas de repente pero ahorita no los tengo de los secos deberías un rato los lentes o eso no afecta a favor a veces sí a veces no porque luego también existe un uso mucho tiempo los lentes con headsets me aprietan y me empieza a doler la cabeza entonces es como un dolor por otro así que cuando empiezo sentir que me están empezando a doler los ojos me pongo los lentes y y luego generalmente como que termino stream me los quito también para como descansar la cabeza y luego ya regreso hola ángelo ramos perdón no te había visto cómo estás chico no te había visto no te había visto cuánto no te había visto no te había visto no te había visto es área para usar ay no lo quiero escribir ok pero va a revivir entonces vamos juntas y así pero por tan complicado y sensible el lado bueno es que ya tienes a verca para ejercitar cap no ya se fue ya dijo de llover o sea creí que iba a estar más días porque incluso hoy también suspendieron algunas clases y trabajos en empresas pero no nada más ayer estuvo feo ya hoy no 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 Y a ti te suspendieron Allí indirectamente, capa Exacto Sí, de hecho sí hay mucha gente Que conocidos que tengo que también Trabajan en sus casas, en otras cosas O así, también era de que O sea, ni porque trabajo en mi casa Puedo trabajar porque se me va la luz O no hay internet O así, entonces como sea Y pues sí es cierto, la verdad Es que aunque vayas a la oficina Me acuerdo que también hubo Una vez de mucha lluvia cuando estaba en la oficina Todavía Que, o sea, se fue La luz y cuando regresaba la luz No había internet, no conectaba Y era así como de que pues Pues váyanse, no podemos hacer nada De que, bueno Hola Rulo, ¿cómo estás? Bienvenido, llevando gafas Comprendo cómo te sientes con los headsets, es horrible Sí, como que al principio no se siente Y luego ya como que dices, ah, como que tengo Demasiadas cosas en mi cabeza Me duele A mí me pasó Si es como de Te dejan ahí sentado un rato Hasta como que dicen No pues Pues ya vayas No hombre, no vi que estaban ahí Ayer terminó un trabajo de 50 Y ahora tengo que terminar uno de 20 Puggiers ¡Yay! ¡Yay! ¡Miliciares! Riplus Imagino que aquí como todo Soporta un poco más Supongo si se adaptan Por el tipo de clima Puede ser Es que como aquí es Muy seco O sea, nada más Empieza a llover No sé Realmente como unos Tres meses del año Como que todo está en sí diseñado Para clima seco Entonces cuando alguien Digo, cuando alguien Cuando Bueno, sí Cuando alguien empieza como a tratar de diseñar algo De la calle No piensa en eso Y todo se inunda Y todo se cae Y luego otra Otra vez Siempre quieren hacer lo mismo Poner cosas en el río Santa Catarina El río Santa Catarina Es un río que cruza la ciudad Pero es un río seco Literal Entonces Empiezan a crecer plantitas Y pues no pasa nada Y es un lugar inútil Pero ellos dicen Oye Y si ponemos cositas en el río Y se les olvida totalmente Y luego pasa esto Y se inunda todo Y todo lo que pusieron ahí Se va al diablo Porque pues Se inunda Porque es un río Pero lo seguían haciendo Y lo seguían haciendo Y querían volver a hacer algo Querían Creo que hacer una plaza Espero que no la hagan Porque de verdad Se va a llevar esa plaza al río Soportar calor Pero no me da El sistema de luz de Monterrey Es más frágil Creo que es algo A ver Mr. Mauricio Aquí no podemos estar Haciendo algunas discusiones ¿No guys? Pero sí Tenemos sistemas De Electricidad Y de De drenaje También O sea Cualquier cosa La calle se inunda No No están bien Diseñadas Para que el agua Se pueda ir fácilmente No 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 Muerta Uy, reviviendo Yey Levante boquita aquí Viva Argentina También en Guadalajara es frágil En Guadalajara estoy súper sorprendida Con la frecuencia que se les va la luz O sea Aquí se va la luz, sí Pero yo he escuchado de ustedes Los que viven en Guadalajara Que se les va como el triple Nada más de repente me dicen Ah, es que se le fue la luz y yo ¿Por qué? Y luego el día siguiente Ah, también se le fue la luz y yo Una plaza de móvil con chapoteadero Que innovadora y vanguardista Aquí hay tormentas tropicales cada dos semanas Y nunca se va la luz o lloven mucho Porque ustedes como sufren mucho eso La gente ya piensa luego, luego Ok, vamos a hacer esto Y pues tiene que aguantar una tormenta Aquí es como una tormenta al año O dos al año Y como que dicen Es por la lluvia Pero Yo he muy seguido ahí, ¿no? Ay, me muero Ay, no, espérate ¿Dónde están estos? Uh, bajón Ah, ha, ay, ah, ha, ha Ay, me muero Ay, me muero Ok, vamos avanzando Muy bien, muy bien, muy bien Ok Ok Ok, ya tengo ulti Si, vamos a guinar Tengo Medalla de oro en daño Estoy haciendo un buen trabajo Let's keep it moving Ok 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 Se rindió de plano No, hombre, yo quería hacer el play of the game A ver, vamos a ver su play Ah, fue buena Uy, 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 bueno, está bien, estuvo bien, está bien Ah, es que tuvo casi 60% de kill participation Aún así veamos mis highlights Ah, no, espera, vamos a ver cuál me pusieron Solas prácticas, supongo, no, sumamente Últimamente juegas más daño que antes Eso sí No te pegues, masoquista Noob Con 600 horas Plata media Qué asco, plata baja Lo bueno es que no juego DPS Ok Los próximos días Primero voy a tratar después de ser De subir soporte a oro Y luego el tanque a platino Y a... Esto tal vez luego me anime a subirlo A oro Plata pobres Quiero que me... Quiero saber exactamente Horas jugadas Sí, pero quiero saber con cuántos minutos Quiero jugar un... Quiero jugar un... Estamos listos para ver la peor masacre de la vida Reconocieron tu verdad What game is that? This game is Overwatch Plata baja Ajá, como tú Nah, hombre Ahora en el clip de Kipi Con esa play saldrá que se pegó en el dedo Quizás Pero sí está bien Es gracioso Waiting for players Tu polo ¿Cuánto que me hace pedazos? ¿No era el último juego? Sí, pero voy a jugar un 1vs1 aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Ok Ok Estimadora Corrupción Chan Fraudes Chan Estapas Chan Es que les dije Podría ser una última aquí Para ver si gano cajita en 1vs1 Pero obviamente Denme algo que sepa jugar, por favor Me están dando todo lo que no sé jugar Puros DPS Denme un tanque Denme un heal Denme a Moira Con Moira sí gano ¡No, hombres! Para empezar Quiero ver El acto que quiero aquí en México Cuesta 50k A ver View cover profile No, hombre No puedo ver suelo Genji, hombre Regresar con Raider 50k ¿Y qué vas a hacer entonces Para conseguirla? Falta una Pegarme un tiro No hay alguien Que la pueda traer de Estados Unidos O así O tú mismo Armar una laptop No sé qué tan factible sea eso Oh, wow Oh, wow 3, 2, 1 No, es en serio Le dejé una nada de vida Odio todo ¿Por qué puros DPS? ¿Por qué puros DPS? Explíquenme Ay, eso fue muy sad Vamos a cambiar de juego Ah, lolcito De hecho, no sé si venden las piezas Armar una laptop Es imposible Según yo Si las venden Pero no es tan fácil O sea, no No, no creo Así que pues O nada Ahorrarle, ¿verdad? La pelea de Kipi Y la tienda De 3 pesos De Wish Pues Hola, Chak Ah, Mr. Maurice Está Chak Ay, yo, yo, yo Tiene Un Mensaje Nuevo Mensaje Uno De Mr. Maurice Hola, Chak Ya está el servidor De Minecraft Mensaje Terminado Dame Que troll Solo ven Venden recambios Yo también tengo que decir algo aquí A ver, dígame Págame Ay, es cierto Ahorita te pago Perdón, perdón Se me fue Thank you Por El recordatorio Vámona ¿Vas a querer jugar? Págame 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 Para, para, pam. Está fachada, perra, perra. Pam, param, 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 pam. Deme un segundo. ¿Qué es esto? No, prendí mi madonna. Porque cada día de retardo aquí van dos dólares demasiadas. Son las cuatro. ¡Mi señor! Eso no estaba en mi contrato. Espérenme, ¿dónde está esto? ¡Madonna! ¿Qué es esto? Ah, comentar que por el momento también no te mando un montón. Ajá. 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 Ok. Pam, param, param, param. Sí, sí, sí. Estaban las letras de minutos como a su altura. No, hombre. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Me van a engañar aquí de nuevo. Ok. ¿Alguien quiere ser mi dúo? Porque Madonna me dejó tirada. ¿Alguien? ¿Alguien quiere rescatar? Ah, juega aquí piando nada. Ok. Ok. Invitares, Madonna, como siempre. Así es, Madonna siempre. Me quiere jugar. Yo te espero. Ok. Yo pensando, ok. Madonna me pidió jugar. Muy bien. Urf. Voy a jugar normal. O TFT, que prefieren. Voy a jugar a normal. La urf más tarde. Es que quiero que lo pongan en el cliente normal. Vaya, vaya, Madonna. Ya no quiero nada. A ver. Vamos a invitar gente que tengo por aquí. Ok. 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 Vamos a invitar a esta gente. Normals en droga. Jugaría contigo, pero... Nadie le interesa saber eso. Nadie sabe. Nadie. Un hambre bien mandando por ahí. A ver, prende. Así estaba. Nom, nom, nom. Ajá. Ok. Déjenme ver. Paypal. Ya voy, Kipi. Ok. Entonces, coque y... Y, 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 de gel. A veces me dan mensajes que me confunden. Pero invita a Kipi. Ah, sí. Creí que no estabas. Voy, voy, voy. Un momento. ¿Por qué entré? Ah, pues no sé. Si te quieres salir, pues te puedes salir. Digo, tampoco es de a fuerza, ¿verdad? A ver, espérenme. Déjenme salgar mis cuentas pendientes. Ay. ¿Qué es este juego? Este juego se llama League of Legends. Bueno, Kipi, soñaste con mis plásticos que te mostré. Te odio. Espérenme. Espérenme. Ah, ya. No me aceptaba la contraseña. Kipi, ¿me regalas un helado? Sí. ¿De qué sabor lo quieres, joven? La verdad es que últimamente tengo ganas de helado. Pero uno de chocolate. Voy a ir en mid. Hoy nos sentimos traviesos. Sí. Pero Kipi, solo es plástico. No. Hola, Toxic. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a enviar. Vamos a enviar. Vamos a enviar. Ya está, señor. Sea feliz. Qué guay de skin. ¿Cómo la consiguió? Me la regaló un viewer. Que a veces me trata feo y así. Pero es buena persona. Me tortura y así. ¿Cuál es su croma favorito? El rojo, la verdad, está muy cool. Pero... ¿Cómo voy a comprar el paquete? ¿El oscuro o...? La naranjita está linda. ¿Qué es la naranjita? Paran, 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 paran. Oh, wow. Recibió un pago. ¿Quién será? Qué agradable sujeto. ¿Qué pica de antojos? ¿Puedo ser padrina en primera comunión? No. Yo soy una persona súper antojadiza. O sea, de repente sí me dan así como... Por ejemplo, ¿qué fue? El sábado pasado estaba de qué? Quiero una michelada. O sea, pero necesitaba una michelada y me terminé tomando una caguama con el bote ese de michelada. Pero se me olvidaba que era alcohol. Entonces estaba de qué... Entonces yo de qué... Ay, no debía hacer eso. Adiós. Mañana estudia secundaria en informática, filosofía, inglés. Mucha, mucha suerte. Espero que saques una muy buena calificación. Pero yo no regalo skins. Jeje. Aquí tienen un viewer de tortura. Es más, tú nos torturas. ¿Yo ustedes? ¿Yo ustedes? Claro que no. El Razer Black Widow. ¿Qué? ¿Qué era el Razer Black Widow? Ay, no. El 3 de Jorge. Qué quick. No, hombre. Dejé el skin baneado. Ya. Buena esa. Oiga, no me gusta que últimamente mi teclado se le quedan configuraciones raras. Hasta ahorita tiene la configuración del Overwatch. Y luego se le va a apagar. Y luego de repente prende pero en blanco. Y luego otra vez está dos días apagado. Y ya lo desinstalé. Instalé el programa. Esto es obsolescencia programada. ¿Se dan cuenta? Razer me está diciendo de que... Jeje. Ya no está programando bien tu teclado porque ya es una versión antigua. Te tienes que comprar uno nuevo. Jejeje. Perdone usted por no invertir en skin, ceñito. Está bien. Está perdonado. Esto es obsolescencia programada. La cosa es que sí funciona. Razer me da lul. A ver, ¿quién mantiene ese mismo teclado que yo? Pero equipe, apenas te das cuenta que Razer es Apple. No, siempre lo he sabido, pero... Estoy de acuerdo cuando empiezan a fallar cosas mecánicas. Pero, o sea, se dan cuenta que no les cuesta nada este software. O sea, no es como un sistema operativo completo. Es de que... Que este teclado solamente siga prendiendo como yo lo puse. Sí, yo lo tenía en arcoiris pastel súper hermoso. Y ahora hace lo que se le dé a su gana. No, el mío tiene nombre. Es lo mismo. Toda paranoica. Maldita obsolescencia programada. Pero ahora ya no sé si quiero comprar el teclado... El de Asus Rosa. Con su mousepad gigante. Aunque no sé si sea muy buena idea. Porque seguro voy a ser un mugrero. El Pink Quartz es bello. No, la versión de Razer no me gusta. Me gusta más la versión rosa de Asus. Como que tiene un tono diferente. Y me gusta más que si tiene una pequeña combinación con un celeste grisoso. Por eso como que dije... Sí, sí, sí. Me podría comprar todo el set de Asus. Pero pues el... ¡Quítese, Raider! ¡No me toque! ¡Auxilio! ¡Váyase abajo! ¡Esta no es su línea! ¡Me está acosando, Raider! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Tiene que irse a su línea! ¡Órale! ¡Órale! ¡Váyase! ¡Váyase! Yo tengo que comprar teclados en alámbrico para mi laptop. Porque mi gatito le arrancó cuatro teclas. ¡Wat! Fíjate que... ¡Wat! ¿Qué hace un Lucian en mi? Yo... Bueno, a mi gato nunca como que le ha gustado sentarse en el teclado de la PC. He visto muchos gatos que sí les gusta y lo hacen. Pero al menos la mía no. ¡Volveré, señora! No, no vuelva, señor. ¿Qué dice allá? ¡Váyase! ¡Hombre! ¡Me va a estar molestando mucho! ¿Y qué hay abajo? ¡Vámona, ven! ¡Señor! ¡Díjeme en paz! ¿Por qué le pone tan tryhard a usted? ¡Oh! ¡Koke carreando! ¡Ok! ¡Ah, sí! Y ya se enojó Ryder. Estoy fallando todos los minions. Lleva 16. Llevo 7. Yo solo quiero jugar tranquilamente y la gente no me deja. ¡Ah! Bueno, es mejor que ir contra un Vladimir. El Vladimir sí, sí me da miedito. ¡Turururú, tururú! ¡No! ¡Ah! ¡Qué buen misclick le doy! ¡Díjeme en paz, señor! Yo solo quiero farmear. ¡Mierde señor! Ahorita no le puedo hacer nada, pero ya va a ver, va a ver, más adelante. Yo lo voy a Desaparecer Va a ver ¡No! ¡Hombre! Que me están yendo todos los niños Odio todo Se sube la W de segundo Mi álbum Dije bien ¡Paz! A ver Señor Mr. Maurice Usted Es main art Yo muy apenas Tocuari Así que No me juzguen Por favor ¡Hombre! Déjalo 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Doy el autoataque Muy tarde! ¡Aaah! ¡Aaah! Ni main soy No llevo ni 300k de puntos Kipi Cuando vas a la macroplaza Con Skata Yo ya tengo hablado con Skata Que si algún día Nos topamos Con ellos Y quieren Desculcarnos Nuestro celular Le dije Le dije que Tiene que hacer drama O sea Aunque no tenga nada Y yo también voy a hacer drama Y Y luego así ¿Cómo se dice? Así nos ganamos dinero Hola Rubén Bienvenido al stream Kipi ¿Qué pasa Gerán? Kitty pasa Ahora sí Voy a base Ok Por lo menos No me ha matado Llevo a 53 Llevo a 35 Pues compremos Esto Y otra de estas Que sean dos Ay va ilusión otra vez Si quieres Te puedo colaborar Con el drama Y mandarte mensajes provocativos Solo me avisas Cuando estés con ellos Escapa No hombre De ser Zack Ya rápido ¿Dónde andas? ¿Qué onda mamita? ¿Dónde andas? Si vas a venir en la noche ¿Qué? ¿De qué hablas? Ay Upsi Upsi Uuuu No Si no Si no hubiese fallado Ese corazón Todo hubiese sido diferente Pero pues Disculpe usted Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ari Necesito que sea Necesito que sea parte De un celular viejo Y aventarlo Así de que No Esto todo es mentira Esto es una trampa No 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 hombre Maldita torre Yo dije ¿Qué? ¿Qué habla? Tres Dos Uno Va a ver Señor Lucian Ahorita se anda riendo Mucho Pero ahorita Se las va a ver Conmigo Y no le va a gustar Ay Ups Ah Me gankean Aquí se tejieron Gankean Ven Pero no he respondido ¿Por qué Por qué Decir Siempre No entiendo Tu pregunta El sonido Vas a terminar De romper El cristal Podría funcionar Ese No ser Porque de plano O sea No responde La pantalla Vamos a ayudar A Bot Ya que estamos En esto Bueno Ya se fue La vein Vámonos Siempre Sí Vamos A ver El Netflix Ah Ah Porque estamos Hablando De que están Los de Badaum En 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 el centro De Monterrey O no No entiendo ¿Cuál es tu pregunta? O sea ¿Por qué Decir Ah Pues no sé Así se dice Siempre sí O siempre no No sé Está mal dicho Tal vez ¿Qué hace ahí Pues existir Existir Como buena palabra ¡Aaah! Ouch Hay un sed Seifica que hay que Armarse El Sonians De primer Objeto Ok Vamos directo Mejor a esto Sane Por 200 No Si Dijémoslo ¿Conocés la palabra Entonces? Sí También se usa Pero No sé No sé Saludense Primer Item Baby Rage Estoy haciendo Sonians No sé Es como Algo raro También yo uso A veces Entonces Buena Vendió Ítems De Manac No los vendí O sea Lo Hice Deshacer Es que Acababa de Comprar No 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 A mí no me gusta Ir contra Vladimir Es que Él siempre No tiene Ningún Sentido Ya sé Que no Tiene Sentido Ahora que Me pongo A pensar Pero No sé Siempre Sí O siempre No Entonces Sí Entonces No No sé Es que Se escucha Bien Nambre Ignorado Nemic ¿Qué se siente Ser Superviviente El Titanic Chofis Perdón Pues Bien Sobreviví Eso es bueno Supongo Debería ir A limpiar Mi línea Voy Tres Dos Uno Bien Bien Voy Se estaba riendo Mucho de mí Todo lo que digas Ay sí Llevo muy mal Farm y todo Pero igual Yo te voy a hacer pedazos Lucian Siempre Se escucha fatal Ya sabías Que íbamos a romper El español Para que nos conquisten Ya sí Para que nos conquisten Ya rompimos Todo el español Lo siento Ya rompimos todo el español Ah Putas Ah More No Voy a esperar un poquito más Oiga No Ese Vlad Hay que matarlo Se reía contigo No sé No sé No se reía conmigo Me estaba Trajardeando Y yo no voy a Permitir esto Muy bien Muy bien Muy bien Pero con el que Tengo el Kiss Con el Lucian Voy por usted Señor Si yo caigo Tú caes conmigo Qué buen farm By the way No me dejó farmear Ok Déjenme en paz Tengo un pésimo farm Ahorita No me juzguen Lo siento Me emocioné Ay Tenía sonyans ¿Por qué no sé sonyans? Y pienso en un juego Lo siento Ok Ya puedo farmear Mucho más fácil Venga señor Venga Órale Órale Venga Se me pasa Se me pasa Por no haber acomodado Eso ahí Solo quería ponerme Las fusiones Todo bien Kipi ¿Me necesitas hablar? No Todo bien Todo bien Todo bien Perfecto Nunca había estado mejor Voy a tener el heraldo Voy para abajo Creo que te va mejor Si no Usas el sonyans Es que no quería usar el sonyans Quería usar las pociones Voy 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 Cuidado Cuidado Voy a mir Está pusheando Trae este señor Si le afectó la tormenta Ay Ay Pues pues Luzan contra Luncian Pues si Ya tiene 125 Tengo que farmear Más rápido Me tengo que recuperar Chicos Me tengo que recuperar No Es en serio Oigan Oigan ¿Por qué no hacen una Ari Cósmica? Sería cool Que tuviese así como Como el 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 Thresh Suborbe Así Y todas sus colas Fueran así De estrellas Y Qué bonito Voy 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 Señor Dejen Paz Me Por favor ¿Qué? 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 Ah Ah Oigan No What? ¡No! ¡Uy! Ok, ahora vengo Voy a comprar Este canal no era de deportes Sí, pero este es el área de esports O sea, deportes electrónicos O sea, videojuegos Otra vez, ahí va El Usain es como un bot Nada más pusea Y pusea Y pusea Y pusea Vamos, vamos, vamos Dice que me puedo ultrafidear Y casi ¿Cuánto me falta? Entonces todavía Unos 500 más Cuidado Por ahí está el Zed Voy para mid Pudimos remontar esto Solo hay que Ser pacientes Casi Si le hubieses pescado tantito Híjole No puede llegar a ser una trampa Yo que ustedes No lo sigo No puede llegar a ser una trampa Ah, 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 ah Oh, oh Oh Buena Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos por varón Vamos por varón Vamos, 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 vamos Buena Y ahora ¿Quién quedó vivo? ¿Quién nos lo puede arrebatar? ¿Quién nos lo puede arrebatar? Están pusheando demasiado Ok Te creías mucho, Lucian, en Early Game Porque estabas Eh, je, te puedo pokear mucho, eh, je, je Hago mucho daño Y luego, eh ¿Qué te parece? Sí No 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 Me iba a poner el Sonians Pero Bueno, igual No iba a valer nada Me iban a matar ahí Mi varón Ok, tal vez nos Sobre extendimos un poquitín Y hay que ser Un poco más Precavidos Yo creo que después de esta voy a hacer un TFT Para terminar, una normal y ya Vamos, 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 si se puede Me faltan 100 más para esa otra vara Corre, 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 corre ¿Me vuelves mod? No Es que ellos tienen tres dragones Pero de aire Sáquenlo, sáquenlo 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 Bueno Podemos pushar Incluso matar a Vladimir Me vuelves a muerte de la vida de Skate de B No, el mío Este nuevo archivo El mapa de ART Tiene más lagos Saca las URF Voy a jugar después de esto Un TFT, Madona Has perdido tu oportunidad De jugar No, no es cierto Puedes jugar al TFT Sí gusta, ¿verdad? Pueden reportar a Lucy en Troll Sí, la verdad es que Está muy Troll Quiero abrazar al Pancho Dali ¡El mío! Ay, siento que tengo una pestaña en el ojo Y no No logro sacarla Ya me alcanza el Murilo ¿Fue un trueno? No estoy segura si fue un trueno o no Y... Nunca cambié esto Guardar Ah, sí He perdido mi oportunidad O sea, puedes jugar al TFT Tengo una pestaña en el ojo ¿Fue un trueno? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah, lo que se recupera Uh, 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 uh a armar. Por favor, por favor, para una comunidad mejor. Solo está parado esperando a que salgan los monstruos de la jungla. What? No, brisimen. ¿Puedo jugar TryHard? ¿Por qué siento que tengo una pestaña y no la encuentro? Ya, creo que ya. Ya, no. No, creo que no. Creo que la tengo de aquí en la parte de abajo del párpado. Tendré que esperar. Ven acá, señor Vladimir. Buena. Muy bien. Ahora les reportemos a Lucian y ya. Bueno. Pon el chat. El chat se me distorsionó. El párpado tengo que ir a IFK. ¿Qué? No, no. No me iré a IFK. Solo es molesto. No me duele demasiado. Pero ahorita... Creo que tengo un espejo de mano. Puedo ver... ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? It's cool. Yay. Esperen. Pues no veo que tenga nada. Pero ¿por qué siento que tengo algo? Tal vez solo la sensación como que me lastimó un poco y ya se me quedó un rato ahí. Tin, marín, dedo, pingüe. Tú ya exacto tienen los ojos bien raros. Por todo les duelen. Pues tenemos problemas en los ojos. Somos sensibles de los ojos. A ver. Vamos a reportarlo. Yo también lo reporto. Muerte intencional. Listo. Listo. Ok. Voy a jugar un TFT normal. Si quieren entrar me dicen para invitarlos. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Abrir botín? ¿Tengo caja? No, no tengo caja. Yo entro. Ok. Invita a Kifi. Ok. ¿Qué Kifi? ¡Hola! ¡Miedo Potter! Digo miedo, Ryder. Thanks, good and you. Fine, thank you too. ¿De dónde estás? I'm from Mexico. ¿Dónde está Koke? ¿Puedo entrar? ¡Of course, my horse! Vamos a invitar el Spore también. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Kipi invita a Heran? Oh, ok. No es miedo, es pereza. ¡Pipo, stop! ¡Pipo, stop! Heran. Enter Kipi invita a Heran. Ok. ¡Hazpros! Oh, welcome. I'm from Iraq. Nice. Good to see you here. Really far from here. But nice to have you here. Ok. ¿Ya nadie más? 5, 4, 3, 2, 1. Ahora quién va a decir, ¡Entra Kipi! Hola, Jonathan. Bienvenidos. Saludos desde México. ¿Cómo estás? Te voy a flamear, Kipi, pero no tienes el chat de voz. No, no quiero que me flameen. ¿Por qué no me invitaste? Me odias, ¿verdad? Estabas conectado porque no te vi, de verdad. Entra Kipipipo Enter. Me caen mal. Todos me caen mal. Vamos a ver que... ¿Cómo dicen? Que me voy armando. Ah, o sea, soy invisible para ti. Que dramático. Y vioom. Niam, niam, niam. Pam, 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 pam. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿That works? Ah, para saber. No, 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 no. No, no son invisibles, solo... Tal vez no estaba poniendo suficiente atención. ¿Tienes un equipo lleno de piratas? Recoléctalos, acercándote al cofre del tesoro con tu mini. Me voy a terminar quitando todas las pestañas, tratando de quitar la que tengo en el ojo. Pero si ya sabemos que eres distraída, Chan. Pues no me dijiste. Oye, Kipi, quiero entrar a la partida. Así como quieres que sepa que quieres entrar. Me había puesto mi camiseta de jugar TFT y todo. ¿Qué clase de...? Ah... Ok. ¿Qué clase de persona tiene una camiseta para jugar TFT? ¿Existe una camiseta para jugar TFT? Oye, Kipi, quiero entrar. Está bien. Está bien. Yo igual los aprecio. Ah, no. Ahora les voy a decir... Está bueno. Eso lo vi en el stream de Beto ayer. Un personaje que no sé qué le dice. Ah, está bueno. Ay, ¿quién ha llegado a Challenger, Kipi? ¿Por qué duras de mi camiseta? Porque todavía no reparten ese tipo de premios. Tal vez por eso... Claro, Kipi, las camisetas de la suerte para TFT. Sí, camisetas de la suerte. Todos tenemos una. Luz H, sí. Luz H. Exacto, ese. Ah, está bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leonardo. Bienvenido. Ok. Está bien, no cambien esto, ¿verdad? No, muy bien. Si pongo peleadores y... No sé qué estoy haciendo. O sea, no sé qué voy a comprar. Veo demasiadas opciones. Ya llegó mi bebé Kiki. ¡Muask! ¡Cuánto amor! Sí, Vicky, sí, aman. ¡Qué hermosos! Ok, sanguinaria. Oh... YOLO. YOLO. Yo también quería entrar. No, hombre. Ah, por ejemplo, si no me recibe así, feels Batman. Uy. Uy. Ok, dice Ryder que necesita tu amor. ¿Qué le vale, Kiki? No, me llevan a empezar de amar navajas. Uy. ¿Qué le vale, Kiki? Voy a tener que vender 7, 8, 9 Pues es un experimento, pero me voy a tardar Yo no sé de dónde llegaste, ni pregunte ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía, pero me puedes decir Kipi Pero aquí, hermano, llores A veces se cambian los íconos de YouTube Ahorita sale más bonita La ranita sale como más grande Con el agua Pero ayer, si no mal recuerdo Se ven así como muy chiquitos Y muy raro ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? No sé qué estoy haciendo Señor, no todos somos de Regiolandia Amarra ¿Qué? Amarra navajas Es como... Cizañosos Vamos, señora Hágalo otra vez Jue, 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 jue Ok Por el momento mi early está bien Esos términos son de con Aleph Kipi No Y recién me besito Y mi bebé Zack Qué bonito Ay, qué románticos ¿Cómo va diciendo? Porque odio a los entrenadores No, hombre No te dejes, Ryder Bueno, a ver qué me dejan Dile a Chofi Le encanta que le digan así No, no me digan Chofi Qué asco Mi amor es Kiki Tiene un ruta así también en el chat Pero así te amo ¿De qué parte eres? Yo soy de Monterrey, México ¿De dónde eres tú? Ok Voy a empezar a bajar, creo Ah, ¿por qué siempre me tienen que doler picar o algo los ojos? Tan frustrante Indunterrey Somos de Venecia, Nuevo León De la nueva ciudad de Atlántida Uygame, no Uygame, no No, me van a empezar a matar Ya es nivel 5 Nada Hay que tryhard Este no lo voy a usar Tryhard Ah, digo, era una broma Amo los entrenadores Ya quisieras Ya quisieras Ya quisieras Es neta Neta Zack Ok Ok Recomiendo Saltar Se me están cayendo las pestañas Me los acabo de poner Me los acabo de poner Antier Yo también soy de Monterrey Qué cool Nice, nice, nice ¿Qué me cuentas? ¿Se te inundó tu casa? No Está difícil Digo, por suerte no se metió agua a mi casa Pero sí Toda la calle está Como un pequeño río Bien O sea que no son tus pestañas Que Sí tengo pestañas Pero estas son más largas No me gusta poner Al Blitz Ah, espera Bueno Ya metí otro No, no, no Maldito Rengar Yo quería que fueras Contra el otro Debí haberlo puesto justo No, sí, sí lo matan Creo Sí Que no se inundó tu casa Porque es toda una mansión No 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 se inundó Nada más por pura suerte No Le faltaba un golpe Uno Me mataron las piedras Qué humillación Me mataron las piedras ¿Como un golpe? Me mataron las piedras ¿Como un golpe? Me mataron las piedras Que se note que estoy como trolleando Un poco Es que toda el agua se fue al centro de la dona De Kipi, por eso no se inundó Exacto, no es cierto Bueno, sí, sí, un poquito Se llenó la fuente Oigan, ya me están pegando Mucho, esto ya no me gusta Esto funcionaba en early, pero ya no Ok Podría poner esto Y poner esto Y poner esto Hijo, le necesito subir ¡Ya las cosas de nivel! Mamá, el teléfono La fuente que no usas exacto La fuente ¿Qué Kipi que se te rompió la fuente? ¡No! Esa no Ok Ya venía mi negocio Ya no, 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 no Hablas bien linda Muchas gracias Leonard Te lo agradezco mucho Y no, 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 no No, no, no No, no, no Tienes que te rompió la fuente ¡No! No, no, no No, no, no No, no Tienes que te rompió la fuente ¿De tela era Killman? No puede venir otro, no lo soportaría No, no hay nada Es verdad que el verte aumenta mi ego Y eso me servirá para luchar contra las malvares fuerzas de la humildad Así es, 100% Ryder Has descubierto el secreto De jamón y queso Hoy comí cuatro bikinis Siempre que escucho eso de bikini Me quedo así como Me imagino así como un bikini Pues son dos copas, ¿no? Entonces Killman Ahí pone jamón, queso y todo Y se come el bikini Pero Killman no creo que sea muy sano Que comas pues tela y así Pum, 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 pum Todos los colores Team Marine de Doping Web Croma Croma Dictorio Fue ¿Dónde fui? Pégale, pégale con la punta del pie ¡No, hombre! Mi Tristana, déjenmela Buena Kipi, dame esa Tristana ¡Nunca! La Tristana es mía Y la Shibana también El Rengar El Kenen Es mío, 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 mío Ok Corazón de Hielo Tum, 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 tum Really Wow Simplemente wow Por eso monté enemigo Para hacer Eus Powerful Montas Pokémon Go, 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 go Yo creo en ti, yo creo en ti Ok Hubiese aprovechado Para hacer una Shoyin A la Lulu Pero ya que Ok No pasa nada Todo va a ir bien Kipe, ayer estuviste sin maquillaje Con un maquillaje más ligero Oh no, espera, no Creo que sí, no Ayer sí estuve con maquillaje Ay, no había visto que Que eran los lobos Apenas iba a buscarlo Ok Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido Kipepokosi LOL es eSports Sí, es un eSports Tiene torneos mundiales Y jugadores profesionales Y todo eso O sea, no No tiene que ser FIFA Para que sea un deporte electrónico Este ítem Echo de Luden No lo sé, Rick 1, 2, 3, 4 9 Ok Pepo Exit Ayer estaba bajo el agua Ayer estaba en un submarino Creo que un rengar Me podría carrear En vez de la Tristana Le hubiese puesto todo a rengar Sí Ok Vamos a hacer esto Solari Corazón de Hielo Corazón de Hielo Echo de Luden Difícil decisión Bueno, está bien Tú puedes Yey Una delicia Es por mi papá Es sopa Ok Nada más Me falta Me falta Me falta Me falta el NAR Me puedo cambiar No, mentira Subo Subo el nivel Quito Dan y Dalí Ya van a tener salvajes Me to Meto Sí 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 Buena Ok Ya sé que quiero No Hombre de Hielo Ya perdiste Hola Benji ¿Cómo estás? Bienvenido A Fortnite No estoy jugando a Fortnite ahorita Llevo tiempo sin jugar Sorry Solta Solta Y Ajá 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 Y Seis Siete Ocho No, espera No había visto Tenía que meter a la Poppy Bueno Ok Ok En teoría Estos ya no los voy a necesitar Si sigo mi plan No hay nadie en Twitch Qué raro Creo que no hay nadie en Twitch Streameando Porque lo hiciste como si estuviese En la cama de mataje Es que Ouch No pues No pues 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 Richie como que me va a ganar No A ver Número uno Vamos a cambiar esto Por acá Vamos a buscar Este Nar No sé por qué me salté Esa Lulu Soy una tonta Aquí Vamos a cambiar esto Vamos a tirar esto Y Ok 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 El Rengar Carre Bueno sí Iba a decir No funciona tanto Pero pues Me retracto Si funciona ¿No escuchaste que quería El Catherine ¿Qué? Voy a ver a Visage Y le voy a ASMR ¿Verdad? Es Catherine Y ustedes escogen Si Visage O ASMR ¿Qué prefieren? Eso ya es Elección suya Así que Decidan Tienen Hasta que Inicie Stream O es más Mejor antes de que termine Para pues Mentalizarme ¿Qué voy a hacer? Quizás Escojo regalar otro juego Señor Mr. Maurice Esas no estaban Las respuestas Esto equivale a como Si usted estuviera Haciendo un examen De opción múltiple Y en vez de seleccionar A, B o C Escribe su respuesta O sea Así no funciona Estoy satisfecha Así Estoy satisfecha Debería haberle puesto Buena Outlast 2 Ya terminé Outlast 2 Aquí pidiendo órdenes Aquí Samerita Más juegos de terror ¿Por qué me detestan Tanto? O sea ¿Acaso En mi vida Pasada Hice algo Tan malo Que ahora Estoy como Una especie De limbo Y me tienen Que Castigar Eternamente Quisiera un Una Más Y un Híjole No me gusta Como estamos Acomodados Espérenme 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 Hablando de pagar Págame Te pago Por algo De un servidor Lo de Chuck Por dos No sé Como las hojas De té No saben Tan buenas Como huelen Hola Hola Miguel Bienvenido a esta sala Nosotros Escoge algo En el stream Es una ilusión No En esta vida No estás jugando Visage Los pagos Van para mí Colegas Páseme Su link O correo De paypal Y con mucho gusto Se lo paso Para efectuar Su pago No A ver Ven como Kipi Le vale Lo que le escribimos No No es cierto Los estoy leyendo La vida pasada Fuiste la llor Y Por un momento Funciona bien La composición Ignoraste Mi resolución A este problema Kipi Disculpenme usted Me lo podría Volver a poner Si es tan amable ¿Qué opinas De Fatih En Barcelona Yo soy de Esports No 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 No, hombre, mi filo Juraste que te iban a dejar un filo No, hombre, mi 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 filo Solo quedamos Madonna y yo Y tiene demasiados puntos Porque estuvo try hardeando Y yo estoy básicamente probando Ahora es que seguro le ganas Al otro con 100 de vida He volteado partidas así No, hombre, mi filo Asesinos que asesinos No, hombre, mi filo No salgo rengar Ay, ni siquiera puse esto Todavía aguanto, todavía aguanto, todavía aguanto No puse el de esta cosa No, hombre, mi filo Aparte él tiene 9 Agarró las espadas Del inicio Buena Buena, 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 buena Buena, buena 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 Llamé a un veigar. No, esto no. ¿A una esperanza para ese hombre? ¿Qué? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué trae Jaronelas? ¿Yo? ¿Yo? ¿Mamón es el que está de Jaronelas? ¿Velo? ¿Míralo? ¿Eso le importa su ego? ¡Mentira, Mr. Fauris! Buena. 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 Interrumpieron a Micartus. Nada más porque interrumpieron a Micartus. Si no hubiesen interrumpido ese ulti de Micartus. ¡Pum! ¡Qué sad, man! ¡Qué sad! Quiero ser como el chicharito. Pues adelante, practiquenle. Y luego ha caído. Aparte él tenía uno más que yo. Y tenía el level 3. O sea, tenía uno más que yo. Y tenía dos en level 3. Yo tenía puros level 2. Y tenía uno menos que él. Y aún así le batalló. ¡Le batalló! Todo planeado, papá. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaste tú, Eukipi? Sí, sí, sí. Y tú fuiste extrañada desde el inicio. Yo estaba probando el Rengar Carry. En tu mente decía, ya le gané nada. Sabía que era un poco difícil de ganar. Reclamar recompensa. 75 puntos. Pronto voy a tener esta arena. Despliega. 2 o 20 yordles. Y pongo 2 yordles más. Ok. Pero sus premios no me motivan. Pero bueno. Qué sad. Arena mágica. Sí, arena mágica. De hecho, yo tengo arena mágica. Es negra y con brillitos. Pero solo jugué con ella como dos veces. Porque se hacía mucho mugrero. Meriedon. Yay. 0 puntos. Es la belleza y horrible realidad de jugar normal. Puedes decirte que yay, gané. Pero no obtienes nada. No vale nada. Así que... Sad. Ahora sí, chicos. Me retiro por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado. Aquí los veo más tarde en el YouTube Moral. Y los veo aquí mañana a las 5. Comprar arena mágica para ASMR Pogers. Y tengo... Puedo intentarlo. Me indica satisfacción. Le gané a un diamante. Que estaba probando build. Que tenías más que una. Así no vale. Así no vale. Pero bueno, chicos. Nos vemos más al rato. Bye, bye.